Señorita Suisi, me gustas. ¿Quieres salir conmigo? Hoy te voy a leer la respuesta Hola, señorita Suisi Hola ¿Qué te pasa? Nada, tío, nada ¿Entramos a la isla? ¿Jugamos algo? Vale ¿Pero por qué no estás tan triste? Que ha llegado el mejor del mundo O sea, yo... Es que te va a parecer surrealista, tío ¿Qué pasa? Me ha dejado mi novio Vale, chicos, me acabo de silenciar Le acabo de dejar su novio y yo le voy a proponer que salga... Madre, madre de Dios ¿Qué puta liada, tío? Este vídeo está comentando con una locura ¿Y por qué te ha dejado tu novio? Es que no te lo vas a creer Porque me ha subrevisto, tío Es que me ha salido un grano Y me ha dejado por eso ¿Cómo te va a dejar un chico por un grano? Bro, mira esto A ver Mira, te comparto pantalla, ¿eh? Pero... ¿Qué es eso? No, tío, es que... Es que... Es que... Mira, bro, parece esto... La torre feliz de lo grande que es, bro, tío Es que... Madre mía, tío ¿Te vas a poner a llorar por un maldito grano y que te haya dejado un chico tonto? Mira, mira... ¿Qué ha habido mi grano, tío? He visto tu grano, pero ¿cuánto llevabas con el chico para que estés casi llorando? Pues una semana ¿Pero con quién llevas una semana? ¿Con el grano o con el novio? Que eres muy gracioso tú, ¿eh? Que era broma, Arca Obviamente que era broma, tío ¿Cómo voy a llevar casi dos semanas y voy a llorar por un chaval, bro? Entonces, ¿cuánto llevas con tu novio? Tres meses llevaba Llevaba No llevo ¿Tres meses con tu novio? Sí Y me ha dejado hoy Por mi grano Das como mucha pena jugando, ¿no? ¿Hoy? ¡Me he dejado ya de llorar, hombre! ¿Por qué? Me parece surrealista Que yo estoy llorando por un chaval Llevando tres meses Que en verdad tampoco es tanto, ¿eh? Realmente es poco A ver, me duele, ¿sabes? A ver, que entiendo que te duela Pero, ¿sabes? Que da igual Que sea el más guapo, el más mono Yo qué sé Da igual Hay muchos peces en el mar que puedes cazar Pues bueno, Arca Pues lo que tú digas Ya te he hecho cuenta A mí, pues, me gusta una persona que tú conoces ¿Qué dices? ¿Quién? De momento, no te lo puedo decir A mí también me gusta una persona Pero... Cara, como tú no me lo dices Pues tampoco te lo digo Si tú me dices quién te gusta a ti Yo te digo quién me gusta a mí No, tú primero Ah, no, no, no Tú has empezado esta conversación de amor Que no, que no, que no Que lo dices tú primero Que me da igual Mira, yo te voy a dar una pista Es una persona que conoces Y tú ahora me tienes que dar otra pista Tú también la conoces No me jodas que la conozco ¿Es lábaro? No, no, no No es lábaro, no es lábaro Te voy a dar otra pista Que mi persona La que me gusta Es del ámbito de YouTube Eh... ¿De YouTube? ¿Harta? ¿Y quién te gusta? No te voy a decir exactamente Pero... Te voy a dar una pista También es del ámbito YouTube ¿Pero quién así de tu edad chico Hay en el ámbito de YouTube? No lo entiendo Pues a ver, piensa Yo no te voy a decir más cosas Piti, te gustan mayores ¿Tú qué sabes? No hay ningún chico así De tu edad Que esté en YouTube Bueno, un poquito más grande Vamos a hacer lo siguiente Podríamos ir A unos PvP Y vamos a hacer un pequeño Adivina YouTuber Cada uno va a dar una pista De a la persona que le gusta ¿Vale? Pero el público La mafia rusa Va a saber a quién cada uno le gusta Antes de que el otro lo sepa Pues bueno, va Avísale a la mafia rusa ¿Qué YouTuber te gusta? Vale, vale, vale Tranquilo Harta, me silencio Y se lo digo Vale, chicos La YouTuber que a mí me gusta Es Piti ¿Vale? Porque esto es una broma Bueno, vosotros ya sabéis No sois tontos ¿Vale? Ya estoy silenciada Como podréis ver Y me gusta Harta Y a ver ¿Qué YouTuber le gusta a Piti? ¿Vale? Porque yo ahora mismo no lo sé Y vosotros sí que lo sabéis Me gusta Harta, chavales Eh, me de silencio Y a ver ¿Qué pasa? Vamos a hacerle las preguntas Más putas picantes Del maldito mundo Vale, ya estoy harta ¿Quieres que empecemos ya Con las preguntas Antes de este vídeo? Vale ¿Tu YouTuber Tiene más de 100.000 suscriptores? Sí ¿Tu YouTuber chica Sube Fortnite O sube otro juego? Lo que más le gusta a ella Pues es Fortnite Es Fortnite Por eso me gusta a ella ¿Sabes? Si no, otra Vale, vale, vale Harta, eh Vale, vale, vale ¿Yo puedo decirte ya el primer nombre? Sí ¿Te voy a decir a Exhal? No es Exhal No, pues yo sinceramente Te lo juro que pensaba que era él ¿Por qué va a ser él? Porque se parece a ti Juega demasiado a Fortnite Y está como medio loco, ¿no? Cuando juega Sí, pero no, no, no No es él, no es él ¿Estás segura de que no? Te lo aseguro, te lo aseguro, te lo aseguro La persona que te gusta Da todos los datos A que sea Espear Hemos jugado duos en plan en su torneo y tal Hay un muy buen rollo entre yo y Espe Pero sinceramente Sinceramente yo y Espe Pues entre ella O sea, ni fun ni fa Bueno, pues nos quedamos muy bien y ¿Qué? ¿Te gusta Espe? ¿Te gusta Espe? Sí, sí A ver, te digo yo que No me acuerdo ya la última vez que le hablamos Pero te digo ya que Fue ya hace tiempo, ¿eh? ¿Me has roto? Efectivamente, soy una rata ¡Soy una rata! ¿No sabes qué? ¿Sabes qué, Artas? Me gusta Espe Ya te lo he dicho Nos quedamos muy bien Pero nada más Uno de la Epic tiene que ser Mira, voy a descartar a Plex Porque Plex Es bastante mayor para ti, ¿vale? Porque a mí, de hecho, me saca dos años Pero te puedo decir A una persona que se Bueno, que se pueda asemejar Más o menos a tu edad Eh... ¿Attack? ¡No! Es así un chico rubio Es un chico alto Y la verdad es que Bueno, pues Es un buen tío, ¿sabes? Ya, puede ser un buen tío, pero... Pero te gusta Attack, ¿no? ¿Te gusta Attack y ya? No, 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 no me gusta Bueno, la audiencia lo sabe, ¿eh? La audiencia sabe quién te gusta La audiencia lo sabe ¿Me estáis mintiendo ahora mismo? Que no te estoy mintiendo, Artas Son tus imaginaciones Vale, pues más fácil ¿Por qué te gusta la persona que has puesto? Me gusta porque me trata bien Me da regalos Vale, entonces tienes que conocerlo en persona Bueno, sí, más o menos Una vez No, tú y yo nos conocemos en persona Pero no eres tú Bueno, pues si no soy yo Pues ya está Ya queda descartada una hipótesis, ¿sabes? Tampoco te descartes ¿Y a ti por qué te gusta la chica que has elegido tú? Bueno, pues sinceramente Yo te voy a decir que es más pequeña que yo 100% En plan, chill Es más joven, ¿vale? Que yo Pero Me gusta porque, no sé Es divertida Me río Sobre todo de ella Qué gracioso, ¿no? Del 1 al 10 ¿Cuánto es de guapa la chica que te gusta? Puede ser Un 9,5 Uy, no Te gusta mucho, ¿eh? ¡Oh, tortón! Bueno, vale, chicos Me he inventado aquí un pueblo de la leche Pero está colando A ver, no sé cuánta edad tiene la persona que voy a decir Pero es para de spamearme ¡Pesado! Vale, venga, dale Marina Yes Ya sé por qué dices lo de Marina Yes Pero es mejor no Porque es de Rusia también Es igual que tú Te puedo decir que no Porque te he dicho que es menor que yo Y Marina Yes Pues obviamente es mayor que yo Así que no tiene No tiene, no tiene sentido Mira, yo te voy a decir Que es 100% uno de la Epic House Y te voy a decir que es Nebu Porque también hace directos como Twitch Como tú Pero No, no, no No es Nebu No es Nebu ¿Te aseguras que no es Nebu? Porque conozco Conozco esa sonrisa Bully, ¿eh? Que no, que no Que no es Nebu Todo tranquilo Que no es Nebu ¡Me he caído! Claro, tú grano te ha empujado, ¿no? ¿Conoces a esa persona? ¿Qué? Es más joven que tú Efectivamente Pues ya está Es Claudia ¿Cómo vas a ser Claudia? Cállate, cállate la boca Cállate la boca Claro que es Claudia Te gusta Claudia Inclusivo te puedo decir No puede ser Que Claudia sea un secreto ¿Y qué secreto sabes? Que yo con Claudia no puede ser Porque Claudia está con Lávaro ¡Me dices! Te lo digo de verdad Está con Lávaro la Claudia ¿En serio? Y a mí no me ha contado nada No sé si 100% están Pero el otro día Pille al Lávaro Ligando mazo con Claudia Entonces están saliendo juntos, ¿no? Yo notaba Yo notaba a Claudia Muy feliz estos días Entonces, ¿qué? ¿Te gusta El Crufi? Que no, que no A ti te gusta Lidia Lidia dice la señora Esta rara Pues, dinamita No, pero mira Lo puedes editar Te puedes meter un 45 Te puedes meter un 116 Y para tu casa No he ganado ninguna, tío Bueno, Piti Fácil Sencillo O sea, tú me das una pista Y yo te doy otra pista A ver, dime esa pista Bueno, eh... Tiene un cabello De un color bastante peculiar ¿Cómo que un peculiar? Pues que no se ve Muy frecuentemente, ¿sabes? Eh... Vale, pues ya sé que te gusta Sí, ya me gusta Gonzabella ¿Cómo que Gonzabella? ¿Qué estás diciendo ahora de Gonzabella? Es rubia y te gusta Rubia no es tener pero peculiar Pero... Pero sí Sí que es peculiar No, a ver El peculiar es, por ejemplo Pelirrojo No sé Marta Vale, chicos Vamos a por ella A muerte ¿Tu youtuber Es moreno? Más o menos Bueno, casualmente Yo también soy moreno ¿Verdad? Ya, pero no eres tú Bueno, pues yo no te digo nada Mira, mi youtuber Bueno, no youtuber Hace más directos en Twitch Que en youtuber La verdad Uy, harta Yo exactamente hago muchos directos En Twitch, ¿eh? Bueno Pues... Pues imagínate ¿Tiene más de un millón de suscriptores? Sí Uy, casualmente Yo tengo más de un millón de suscriptores Que no eres tú, harta Que no te hagas ilusiones ¿Tu youtuber Has sacado una canción? Eh... Vale Sí, sí, sí Que tiene una canción Ah, pues entonces ¿Es ruso tu youtuber? Harta no, ¿eh? Me toca a mí Me toca a mí Bueno, pues nada Pregunta Y yo pregunto rápidamente Vale, harta ¿Tu youtuber Suele tener el pelo Casi siempre suelto? Sí, bueno Pues yo creo que sí, ¿no? Harta Casualmente Yo ahora mismo Tengo el pelo suelto Bueno Las casualidades En la vida existen, ¿no? Señorita Suisi Entonces ¿Tu youtuber es ruso o no? Mmm... Sí Pero Pero no tienes que ser tú Claro O youtuber ruso es de español Que tú conozcas en persona Eh... Que sean guapos Pero te está diciendo Que tú eres guapo Eres feísimo, harta Si, pero dices que no No, no Es muy feo Es muy feo Me caí Harta, ¿por qué? ¿Tienes un soldado que me gustas tú? ¿Por qué te haces tantas ilusiones? O sea... O sea, es que me estás describiendo totalmente a mí, ¿sabes? Pero... Pero no tiene nada que ver Porque a lo mejor no eres tú ¿Y por qué no cogemos y decimos directamente el nombre de... 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 De youtuber que es? Y ya está Te ganó Bueno, ¿me lo dicen ya o qué? Mmm... No sé, no sé, no sé Harta, no sé Venga, va Dímelo, dímelo, va No vale, no vale Tienes que decirlo tú primero No, no, no Mira, yo te digo que empiezas por la P y acabas por la I Harta ¿Piti? Eh... Soy yo Puede ser que sí Eh... Harta soy yo Mira, si tú me dices el tuyo yo te digo el mío No sé, no sé No me fío de ti, tío Venga, va Dilo ya Suéltalo, tío Eh... Vale, lo decimos a la vez Tres, dos, uno Harta 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 Vale, me acabo de silenciar Estará flipando Y yo voy a seguir con la broma Pues ya está, ¿no? Ya nos lo hemos dicho ¿Qué opinas sobre las declaraciones? Impactada ¿Exactamente por qué? Pues no sé El impactado debería ser yo ¿Y yo también? Entonces, ¿qué quieres hacer con esto? Pues no sé Porque, bueno, pues yo tengo una idea, ¿sabes? ¿Qué idea? Pues, ya que creo que Claudia y Laura están juntos ¿Por qué tú y yo también no lo estamos? Pues no sé Estás un poco flipando, ¿no? Un poquito demasiado, Harta Entonces, yo te voy a hacer la propuesta Señorita Suisi ¿Quieres ser mi pareja oficial en Fortnite? Sí ¡Y me matas a la rata! Quiero ser tu novia El plan de la broma está yendo perfectamente No sé si ella me la está trolleando Pero bueno, da igual Seguirla en su canal de Twitch Vamos a reventar su maldito Twitch Y yo lo único de que digo Es que esta broma Se ha salido totalmente del contexto ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!